¡Muy buenas amigotes! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Generación Actual, a este quinto episodio de Dead Rising 3. Seguimos aquí con la serie, el otro día sabéis que nos quedamos el viernes, aquí a la entrada de las cloacas, que tenemos que ir pues hacia un punto de control, como siempre, y tenemos que ir por las cloacas. Y a mí me da que aquí lo que peor va a oler no van a ser las aguas, van a ser los zombies, que son muy feos. Así que bueno, vamos a ver qué más tenemos. ¿Esto qué es? Voy a tomar eso ya. Y vamos a coger una linterna, ¿no? Eso es. No, tío, no queda mucho tiempo. ¡Hostia! ¡Uff! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Joder, tío! Hostia, me he comido una manzana podria y fíjate. ¡Coño, menudo de mierda, tío! ¡No me pides! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hostia, tío! ¡Esto no mola! Pero no había cogido una linterna, Dios mío. Ráganos podridos. ¿Qué pasa, aquí está todo podrido o qué? ¡Joder, tío! Vamos a tener que ir fuera ahí a conseguir algo de comida o qué. A ver. Amurguesa, venga. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Ahí nos hemos puesto finos. ¿Esto qué es? Estatua de Fran. Va bien, vale. Bueno, vamos a ver. Solamente tenemos un poco de moda. Aquí necesitamos algo que pegue. Extintor. Vale. Vamos a volver a entrar ahí. Mira a los tíos, los tíos mierdas, ¿eh? Vamos a volver a entrar ahí a los tíos, los tíos mierdas. Lo que estaría muy bien es tirar ahí el cóctel molotov, ¿no? ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Buena, buena! ¡Han reventado todos, tío! ¡Han reventado todos! ¿Esto qué es? Esto mola, ¿no? Planos de armas... ¡Hostia! Más planos de armas... Vamos a recuperar aquí vida, por cierto... ¡Pan! Peritivo... ¡Hostia, tío! ¡Cómo han reventado, eh! ¡Ja, ja! Y aquí, ¿qué más podemos llevar? Eh, a ver... Cuchillo de montaña... Balón de rugby... Mmm... Vamos a entrar aquí... ¡Puf! Cementerio... Bueno, vamos a hacer una cosa en primer lugar... Ahora tenemos que ir allí... Vale... Voy a mandar saludos... A ver... Voy a mandar saludillos... Un segundo... Vamos a ver... ¿Dónde está esto? Aquí estamos... Vamos a ver... Mando saludos... Mando saludos a... ¡Mena G! ¡Dead Thunder HD! Ajá... También saludos para... ¡Mmm! También saludos para... ¡Mmm! Salmantinas, Rubén de Gerano y de Waldo64 y luego al final del episodio le mando un saludo a más gente, ¿de acuerdo? así lo repartimos un poquito ¿no? bueno, pues tenemos que llegar ahí, para conseguir el Zombrex porque estamos ahora mismo infectados vale, vamos a por el Zombrex, hombre, ¿esto qué es? motor de motocicleta ¿de dónde viene este? pero hijo mío no ve que te rajo, como si fuese un que rajo como si fuese la tripa del salchichón, hombre ¿de qué vas? ah, que tengo un cuchillo de montaña, si este es el cuchillo que tenía Rambo en acorralado, vamos allá mira, este lo voy a pillar por la espalda toma, 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 mira cómo te rajo te quiero que probemos también el taladro que todavía no lo hemos probado ven aquí, que te voy a taladrar están despertando esta gente bueno, está muy bien hecho esto se entusina cómo le gusta, cómo le gusta al templo ahí, venga, cómo te piso uf, aquí ya hay más aquí ya hay bastantes más ¡hostia! la guadaña, ya está aquí ahora yo soy la muerte ahora quien manda aquí en el cementerio el que lleva la guadaña es el que más manda ¡hostia! ¿esto qué es? entonces hay un círculo como de vudú ¡ahí, hombre! vamos a venir por aquí a ver si podemos abrir esta puerta supongo que sí bien bueno, vamos allá anda, mira, aquí hay un hombre ¡shhh! tranquilidad, ¿eh? pensé que eras un zambí tienes un cierto aire de arrastrado tendrás que hacértelo mirar ¿también buscas Tom Brex? lo necesito ya no, no estoy haciendo un trabajo soy Gary ¿quién demonés eres? Nico Ramos ¿trabajas ahí? ¿puedes ayudarme? ¿ahí? no, no es esa clase de trabajo mi jefe es como un pez gordo por aquí ayuda a los que están desesperados bueno, la mafia aquí también madre mía la mafia no trae nada bueno claro, como estás más gordo que él claro, si no hubieses comido tantos chorizos y turrones la navidad pasada a lo mejor podrías subir tú también hablando del rey de Roma ahí estamos vamos a ver muy buena voluntad muy bien vigila a esos zombies ¿vale? observa y ahora viene la mano ahora sube el culo y déjame entrar siempre suena cuando estoy en plena ¿sí jefe? sí no señor ahora mismo subo estoy en ello si tú te vas a subir como si fuesen mi abuela vas a subir tú bueno, vamos a ver tenemos que subir ahí arriba ¿no? vamos a ver y tú que también quieres caramelos toma ha visto cara de rey Baltasar tenemos que entrar por aquí supongo ah, está muy guay entonces ¿cómo subimos ahí arriba? mi bote a ver a ver si podemos usar la furgoneta repartarla justamente ahí, ahí, ahí qué buena qué buena hostia, rifle de asalto esto es tubería vamos a coger esto tío espérate soltamos el taladro ahí recuperamos la guadaña cerveza vamos a tirar también el cubo vamos a coger la linterna hostia he visto que escopeta tío bueno el caso es que hay que entrar aquí ¿no? vamos a ver si por ejemplo con oh esto está bloqueado a ver a ver vamos a comer algo no está la linterna aquí no me quiero llevar ningún susto no me quiero llevar ningún susto hostia hostia utiliza las abejas reinas ahí, ahí, ahí ¿dónde está esto? ¿dónde está esto? mierda se ha roto el arma quita tú se vas a morder vamos ahí, qué bueno toma, la bajada ahí te cortan pedacitos mira, aquí es perfecto bueno, el palo la han pegado a ese en el cogote aunque esté muerto pero sigue el tío dando la lata Nicole White se ha guardado la partida bate de béisbol esto evidentemente no lo vamos a hacer vamos a ver aquí mi jefe no me paga suficiente por esta mierda ¿dónde está? quita hambre parece la correcta pero está cerrada tiene que haber unas llaves por ahí encuentra las llaves ahí hay un zombie hostia tío estos son planos de estos de armas perfecto aplastador eléctrico este suena bien maza más batería pistola táctica este ya se lo sabemos hacer cuchillo de carnicero cuchillo de carnicero cuchillo de carnicero machete el cuchillo de carnicero se combina con precisamente con un machete o sea filo de hierro lo podemos lo podemos hacer vamos a soltar este cogemos el cuchillo de carnicero y lo vamos a combinar ahí lo tenéis filo de hierro se llama esto tienen una pinta ¿qué dice este ahora? a ver aquí que hay hostia mira ahí están las llaves vamos a ver el cajón ahora hay ira por el zombrexia ahí está vamos a ver aquí en la habitación de atrás vamos a ver vale hostia vamos a ver qué pasa dios mía eso 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 muy bien dicho hostia hostia bueno qué manera más tonta de escaparse de la muerte hostia seguro que tampoco necesitas el zombrex todo ha salido bien es decir no quería dispararte pareces un tío legal gracias vámonos de aquí vámonos de aquí de este sitio que da muy mal rollo da muy mal rollo este sitio vale vale He de ocuparme de algo importante. Tengo que volver con mis amigos. Puede haber una salida. Vimos un avión antiguo. Busquemos cosas para arreglarlo. Mi jefe tiene muchos contactos. ¿Entiendes a qué me refiero? Muchos contactos. Seguro que puede conseguiros combustible para el avión. Déjala en el coche. Nos vemos en el club. Vamos, tengo que irme. Vale, nos vemos allí. Sí, sí. Allí estaré. Sí, jefe. No, la llevo ahora mismo, señor. Sí, estoy de camino. Y este se ha quedado buscando algo, ¿eh? Lleva el cadáver al club. ¿Dónde está el club? Hostia. Está lejos, ¿eh? Vale, bueno. Vamos a llevar el cadáver al club. Voy a mandar los saludos que me quedan por mandar. Mando saludos a... Usheriu. Mr. Black Weekend. Volfir Attack. Vale. Javier Larraz. César MC. Tenad. HW12. Iván Reina. FDK Games. Y también a Iber14. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por comentar. Y nada. A seguir pasándolo bien aquí. ¿Eh? Con Death Rising 3. Que esta gente... Me parece a mí que no sabe con quién se han metido, ¿eh? Porque nosotros... Le vamos a dar para el pelo a esta chusmaza zombie. ¿Eh? Nosotros somos aquí... Los expertos, hombre. Los zombies estos son unos pobres infelices. Vale, vamos a ver. Un momentito. No hay misiones. Sí. He girado ahora en el sitio. Mira al zombie ese cómo se ha tirado. Nada. Tampoco te... Con razón te moriste. Como que no... Como que no quería vivir. Hostia, tío. ¿Por aquí puedo pasar yo? Hostia, que ya hay un mierda de estos, ¿eh? Venga, test. Estos son los de antes. A ver. Vamos bien. No. No vamos bien. Mierda, tío. No. Hemos fracasado en la misión, ¿no? Hostia, hostia. Esto sí. Esto sí. Lo vamos a hacer... Lo vamos a hacer morcillas a los zombies. Ven para aquí, hombre. Morcilla zombie. Vamos a... A fundar una empresa. Joder, qué fuerte está el tío este, ¿no? Lleva ahí el ataúd como si nada. Madre mía, qué tío. Vamos bien, ¿no? Sí. Ahora es que a lo mejor podemos llegar a la derecha. Quita, quita, quita. Que llevo la mercancía. A lo mejor es por estas escalerillas. Mira, tú por donde. ¡Uy, va! ¿Qué haces ahí? Hostia puta, me acabé. No. Pues no es por estas escalerillas, ¿no? O igual sí. Entrando por aquí. Ahora saldremos de dudas. Vamos a ver. Pues sí. Lo hemos hecho bien. Venga. Vamos para allá. A ver aquí lo que nos encontramos, ¿eh? Hostia, un club aquí, ¿eh? ¿Hay alguien ahí? Un club de ricachones. De la mafia. Las autoridades informan de que los puestos de cuarentena de los perdidos están colocando los chips y evacuando a los supervivientes del ataque zombie. ¿Qué pasa? El secretario de defensa general, John Hemlock, ha firmado hoy que, como medida de prevención, se ruega encarecidamente la implantación... Implantación de chip. Mira, hemos completado... Bien. El capítulo 2. Perfecto. Qué bien, ¿no? Hemos completado aquí otro capítulo. Bien, bien. Vamos a ver. El Panty de Diamantes. Vaya nombre. Local de Alterne, ¿eh? Aquí los zombies no creo que tengan la entrada permitida. Las señoritas serán delicadas. Por Dios, te trastaba. Bueno. El jefe no está contento. Parece que no era la chica correcta. Tienes que ayudarme a encontrarla. Yo? Ya he hecho lo que me pediste. Sí, yo te enseñé el truco de las abejas, así que estamos en paz. ¿Por qué se empeña tu jefe en encontrar otra persona y se arriesga que le sorprenda la bomba? ¿No quieres irte de aquí, Gary? ¿Qué más da? Tampoco tengo ningún motivo para querer vivir. Bueno. Siempre hay una razón para vivir, hombre. Aunque sea los videojuegos, ¿eh? ¿Eh? Dijiste que conocías a una chica que se parecía a esta. Annie, dijiste que se llamaba Annie. Tal vez sea la que está buscando. ¿Por qué me la traes aquí? Te daremos lo que quieras. Combustible para el avión, tus amigos, lo que sea. No sé si le puedo hacer eso. No es nada personal. Bien. Vale. No dejes que la bomba te reviente el culo al salir. Le preguntaré a mi jefa si sabe a dónde va. Sabe mucho sobre ellos y dónde suelen estar. Bien. Bien. No me falles ahora. Vale. Bien. Vale. Se ha guardado la partida. Y nosotros lo vamos a dejar justamente aquí. Porque fijaos ahora el pedazo de trecho que tenemos. Y ahora tenemos que ir hacia donde está el avión. Es decir, reunirnos con nuestro grupo de amigos. ¿Vale? O sea que eso lo vamos a dejar. Y ya el miércoles seguiremos precisamente desde aquí. ¿De acuerdo? El miércoles seguimos desde este punto. Y nada. Seguiremos aquí pegándole hostias a la chumazomi. ¿No? Que a estos hay que ponerlos a raya. Aunque estén ahí que parece que están atontados. Pero los tíos como te descuides. Te pegan un bocado y estás listo de papeles. O sea que nada. Que muchísimas gracias como siempre por haber visto el episodio. Espero que lo hayáis pasado bien. Y seguimos el miércoles con la serie de The Rising 3. Un abrazo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!